La Brigada Mecanizada Número 72 fue el que publicó esto, que parece mostrar una visión de la masacre de tanques de Putin en un área allí en la región de Donetsk, que claro, está controlada por Rusia. Para ubicarnos mejor, recordemos, esto es en el este de Ucrania. Allí los drones ucranianos parecen destruir la totalidad del convoy de tanques rusos. Observen con atención.